1.53 minutos abrimos en esta recta final la agenda de fin de semana que nos ha preparado François Congosto. ¿Qué tal François? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues yo tengo muchas ganas de, por ejemplo, invitarte a la Feria del Marisco de Alcobendas. Pues si me vas a invitar, más ganas tengo yo. Durante estos días, sí, atención, porque no solamente podemos disfrutar de la gastronomía, sino también del folclore y la cultura gallega. Acérquense por el Parque de Andalucía, por el recinto ferial donde está esta Feria del Marisco que, recordamos, organiza la Suntanza de Galegos. Y también le vamos a recomendar, por ejemplo, pues las primeras actividades de la Semana de la Danza en Alcobendas. Este sábado, por ejemplo, tenemos en la Plaza Mayor la actuación conjunta Danza en la Plaza con chicos y chicas de diferentes localidades de la Comunidad de Madrid que van a participar. Y también, por ejemplo, este sábado 22 de abril va a haber tres talleres dirigidos a estudiantes que también, por otro lado, pues van a tener lugar en la Plaza Mayor. Bueno, pues como decimos, que va a haber actividad en el municipio de Alcobendas, en San Sebastián de los Reyes. Ya hemos hablado también de danza con la llegada de Patricia Guerrero, que es Premio Nacional de Danza 2021 y su espectáculo Distopía, pero hay más también propuestas, ¿no? Por ejemplo, yo destaco esta tarde a las 5 en la Biblioteca Marcosana la tradicional lectura compartida de Don Quijote de la Mancha, que organizan las bibliotecas municipales y en las que, recordamos, pues participan diferentes colectivos, además de políticos y de vecinos particulares, que podemos acudir a leer fragmentos de esta obra literaria universal. Más cosas en Tres Cantos. Nos ha repasado Beatriz Chillón, que va a haber esa gala de los premios de segundos en Cine Corto, pero también, bueno, pues en la Biblioteca Municipal López de Vega hay Noche de Cuento. Sí, exactamente, va a tener lugar esta noche con el contador Nono Granero y las entradas las podemos disfrutar si nos acercamos a la Biblioteca Municipal, aunque nos han dicho que ya quedan muy poquitas, con lo cual acérquense como una hora antes a ver si queda alguna. Y también curiosa esa jornada intercultural sobre Ucrania, que se va a vivir el domingo 23 de abril con la Asociación Con Ucrania en Tres Cantos, donde se va a hablar de, bueno, más de talleres, espectáculos de baile y canto, además de degustaciones culinarias de 11 a 1 y de 5 a 7 de la tarde en el Centro Cultural Adolfo Suárez de Tres Cantos. Vámonos a Colmenar Viejo. Bueno, pues en Colmenar Viejo no nos debemos perder el Open Day que organiza la Fundación Guapo, unidad de apoyo al paciente oncológico, incluye desde actividades máster de ciclo, comba, zumba, competiciones de pádel, de básquet, un torneo de golf y todo lo recaudado será para financiar los proyectos de esta Fundación Guapo. Nos podemos apuntar en las instalaciones de Mistral Samaranch y en el Lorenzo Rico. Y también en Colmenar Viejo destacamos mañana sábado a las 8 en el Auditorio la cantautora Carmento, que fue finalista en el Benidorm Fest 2023 y que va a actuar con esa mezcla de canción de autor, de pop y también de flamenco, de copla y música étnica. Soto del Real, ¿qué me propones? Bueno, pues por ejemplo, este 22 de abril tenemos Teatro Circo para Adultos Trasbordos, así se llama la obra, que podemos ver a las 7 y media de la tarde en el Centro de Arte y Turismo. Y por otro lado, el domingo 23 tenemos en la Plaza de la Villa la Feria del Libro, será de 10 de la mañana a 8 de la tarde y encontraremos editoriales locales, librerías y por supuesto también encuentros con autores. En Guadalix de la Sierra viajamos al pasado, vamos a la fiesta medieval del quinto centenario del privilegio de villazgo de esa localidad. Sí, habrá pues muchas actividades por la mañana, sobre todo dirigidas a público infantil, con deportes o de actividades medievales y luego ya durante todo el día, pues tenemos pasacalles, actuaciones musicales, concursos de disfraces y también actuación de música folk. En Miraflores de la Sierra, la Casa de la Cultura, acoge también alguna de esas actividades, una ginkana, un escape room organizado por la Concejalía de Cultura para celebrar el Día del Libro. Pero también va a estar la letrera, como decimos, en la Casa de la Cultura el domingo día 23 de abril. ¿Y en Manzanares el Real? Bueno, pues en Manzanares el Real tenemos algunas de las actividades del segundo fin de semana del Festival La Pedriza de Montaña Cine y Aventura. Hoy, por ejemplo, tenemos a Silvia Vidal sobre la escalada en solitario en Alaska. Será en el Polideportivo Municipal de Manzanares. Por otro lado, también mañana sábado tendremos al reconocido alpinista americano Chris Sharma, que hablará sobre la escalada como un viaje de vida. Y el domingo 23 destacamos una masterclass de escalada en bloque que se hará en La Pedriza. También habrá una feria de abril solidaria, que va a ser este sábado 22 de abril, un espectáculo de danza en la Plaza del Ayuntamiento, con el grupo flamenco Plan de Telera, Tito Flamenco y Jonathan España. Y también les recordamos que tenemos feria de abril en Arombi Banco Staling Center, en Alcovendas, donde van a poder disfrutar del mejor ambiente andaluz. Si llegamos al Boa Lo Cerce de Matalpino, ¿qué encontramos? Pues allí se van de tapas. A partir de este viernes son 14 establecimientos los que participan, lanzan propuestas de aperitivos y tapas al precio de 4,50 euros. Y también tenemos la posibilidad de elegir nuestra tapa favorita y también incluso ganar vales de 50 euros para gastar en la hostelería. Última parada al GT. Bueno, pues este viernes tenemos teatro El Patito Feo con la compañía Dragones en el Armario. Será en la Plaza de la Constitución. Mañana tenemos teatro Lorca Vicenta con la compañía Apata Teatro. Será a las 8 en el edificio municipal Joan Manuel Serrat de Algete. Pues con todas esas propuestas les invitamos a que acudan a nuestra página web madridnorte24horas.com y busquen ese planazo que les haga disfrutar de este fin de semana. No puede faltar un libro, ya saben, que es el Día Internacional del Libro este domingo, 23 de abril, así que les deseamos felices lecturas. Franso, con gusto, que volvemos el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes a todos nuestros oyentes también les recordamos que volveremos a las 8 y 20, las 10 y las 11 con los boletines informativos. Y a partir de las 12 y 20 en el magazine, ya saben, con toda la información local de la zona norte de Madrid. ¡Nos vamos! ¡Que tengan un feliz fin de semana!